Mónica, te vemos, te escuchamos. Gisela, por aquí ya empezaron a caer las... Sí, Gisela, por aquí ya empezaron a caer las primeras gotas y nos hemos trasladado porque hoy les dábamos cuenta más temprano acerca de la situación de las cianobacterias y en ese sentido que había en distintas playas. Como constatamos hoy más temprano, en la playa de buceo ya la bandera estaba verde. ¿Por qué? Bueno, porque según las explicaciones que daban algunos de los salvavidas con los cuales hablábamos, bueno, va variando de un día para otro. Esto se debe a las corrientes de agua que las trasladan de un lugar a otro. Estamos en la playa de los ingleses. Bueno, aquí la situación también es totalmente normal. La bandera es verde. No hay presencia de cianobacterias. Sí, hubo en la jornada de ayer. ¿Cuáles son las situaciones, digamos, favorables para la presencia de cianobacterias? Bueno, que el agua sea dulce, en la salada no ocurre, que sea transparente y que haya presencia de nutrientes, fósforos, agroquímicos y también las lluvias están... Es lo que favorece... No. Es lo que favorece justamente la presencia de las cianobacterias. En estos momentos hay bandera verde en la playa de los ingleses. Según la intendencia de Montevideo, la alerta que lanzó la jornada de ayer era que también había bandera sanitaria en la zona oeste de Montevideo, del cerro a Punta Lleguas. Las recomendaciones que nosotros damos de lo que hemos visto es a las distintas personas que bajen en las playas y vean cuál es la manera en que está la bandera, que es la que les va a estar dando la pauta, si realmente pueden realizar baños o no en las distintas playas y ahí de esa manera se van a estar enterando acerca de qué es lo que va a estar ocurriendo. Ya les digo, según la corriente de agua puede variar totalmente de un día para el otro. Esto ocurre de forma regular todos los años en las distintas playas de Montevideo. Según nos decían los guardavidas, está ocurriendo con mayor frecuencia en estos momentos. Esto se debe a justamente los agrotóxicos que hay y es lo que produce que estas situaciones se den de forma más seguida y bueno, los distintos nutrientes es lo que está favoreciendo o permitiendo de que esto ocurra más seguido. En la zona oeste aparentemente estarían las banderas sanitarias. Nosotros los invitamos a que bajen a la playa y bueno, se fijen. Desde la Rambla lo van a poder percibir si está en la bandera o no. Por momento hay que salir un poquito más abrigado, está más fresca la mañana que hoy más temprano y también con algún paraguita porque está totalmente el cielo encapotado, totalmente gris y ya comenzaron a caer las primeras gotas aquí en la playa de Los Ingleses. Seguramente va a estar lloviendo en un ratito nada más.